Tienda de autores, café boutique, matiche, así de sencillo, esto queda ubicado, usted llega a la arbolea, gira a la izquierda, llega a Sayonara y encuentra en toda la mitad de la cuadra. Venga para que compruebe puros emprendedores, gente de pensamiento, de ideología, de transformación y de querer salir adelante. Tienda de autores, café matiche. En este primer dardo, a ver, hombre, lista cerrada, estos políticos salieron más malos que todos juntos o es que me parece. Siga mostrando el arte, por favor. Es increíble e inadmisible que queramos o pretendamos acabar con la democracia de este país. Para mí lista cerrada y lista cremallera es solo eso, acabar con la democracia, acabar con la tranquilidad de muchos. Venga, yo no entiendo. Venga, políticos, ¿ustedes por qué van a aprobar esa reforma política? Eso es una defesio. Yo hubiese preferido. Voto obligatorio. Me encanta. Pero lista cremallera. Es como decirle a la izquierda sí y a la derecha sí y los demás jódanse. Esto es para los políticos que están ya arriba. El que quiera surgir va a quedar valiendo lo que vale una gata ciega. Espero y aspiro que en segundo debate esa reforma política no pase.